Sobre la arena un día grabé Y con el tiempo el mar lo borró, pero jamás de mi corazón Y con el tiempo el mar lo borró, pero jamás de mi corazón Siento cuando pasas tú, siento vivir la ilusión De esos recuerdos de ayer, de esos que no olvidaré Siento cuando pasas tú, siento vivir la ilusión De esos recuerdos de ayer, de esos que no olvidaré Música Todo se va en la vida el amor, también tu mano amiga el calor Todo se va en la vida el amor, también tu mano amiga el calor Pero tus besos y la pasión, se quedaron en mi corazón Pero tus besos y la pasión, se quedaron en mi corazón Música Siento cuando pasas tú, siento vivir la ilusión De esos recuerdos de ayer, de esos que no olvidaré Siento cuando pasas tú, siento vivir la ilusión De esos recuerdos de ayer, de esos que no olvidaré Música Siempre te recordaré Siento cuando pasas tú, siento vivir la ilusión De esos recuerdos de ayer, de esos que no olvidaré Siento cuando pasas tú, siento vivir la ilusión Siento cuando pasas tú, siento vivir la ilusión De esos recuerdos de ayer, de esos que no olvidaré Música 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 Música